¡Suscríbete al canal! Vamos a ver a quién respetan más. ¿Cómo quiere que lo maté? Como más te guste. Pero despacito. ¿Qué? ¿Estabas esperando a alguien? No, no tengo ni idea. ¿No? ¿Bárbara? Hola. Sushi traje. ¿Y ser vos me cortaste un dedo? ¿Qué querés hablar? Vení a casa, dale. Así charlamos. Los espero acá. Vení con tu novia. Los espero esta tarde. Quiero vernos. Nosotros nos vamos a comer también. ¿Por qué no vamos los cuatro? ¿Qué te parece? Sí, dale. Sí, sí. Ningún problema. Bueno, vamos. Gracias. Hola. 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 Sofía. Encantada. Soy Fabián. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Hola, Martina. Hola. ¿Cómo va? Vos sos psiquiatra, ¿no, Fabián? Sí, pero ahora te decimos, ¿eh? Ah, sí, todo. Sí, qué lindo es este lugar, ¿eh? Yo no lo conocía. No sé, ¿ustedes habían venido? No. No, 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 tampoco. Está muy bueno. Sí, lindo. Está bueno improvisar de vez en cuando, ¿no? Sí, a vos te gusta. ¿Tomamos algo antes de comer? ¿Quieres? Sí, sí, temprano. ¿Medio temprano, no? Sí, sí. Buenísimo. Hola. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Desean tomar algo? Sí, ¿qué vas a tomar? Yo quiero un agua con gas, por favor. Vodka con naranja para mí. ¿Ustedes? Agüita, agua. Con limón. Ok. Qué lindo estás, ¿eh? Vos también. ¿No quieren... Gracias, eh. ...comer solos, seguro? No, no. No, nosotros generalmente comemos solos o con el nene y la verdad que nunca salimos, así que nos viene bien. Ojo, no, si ustedes quieren comer solos, está todo bien, arreglamos para otro momento, otro día y no hay ningún problema. Pero no sé por qué, ya estamos acá, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ir? Bueno, está todo bien. Está bien. Voy al baño, mi amor. Bueno, no tardes. Voy al baño, ¿vale? Yo también, te acompaño. Bueno, dale. Agua con limón. Bueno. La verdad que estoy contento de conocerte, ¿eh? Martina siempre habla de vos, así que voy a brindar por eso. Dos veces. Con agua hay que brindar dos veces. Ahí va. Salud. Uy, disculpá. Disculpá. Soy un desubicado. ¿Por qué? No, bueno, vos estás en pleno tratamiento y yo estoy tomando alcohol delante tuyo. Son cosas que pasan, es parte del tratamiento. ¿Seguro? Seguro. Bueno, termino entonces. Dame una agüita, a comer. A ver. Bueno, y te decía que Martina me contó todo de vos. Me contó de Paula también. Lamento mucho tu pérdida. Es que hay calor, ¿no? Un poco de aire acá. Está fatal, fatal, fatal. Acá por lo menos hay aire. Che, me voy a... Nada, un poco. ¿Te vas a tocar? Sí, intento. Yo también. Te juro que soy un desastre con esto. Ah, ¿no tenés idea? No. Vení, déjame, déjame a mí. Yo hice un cursito contra la chica, así que alguna idea tengo. Tal vez más que vos. Pero ponía un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Vení, baja el ojo. Ahí va. ¿Ahí? Ahí va, sí. A ver el otro. Poquito a poquito. Ahí está. Bien. Ahí quedó bien. Che, Martina. ¿Qué? Tengo ganas de preguntarte algo que es un poco privado o íntimo, pero... Vos y Vico tuvieron una historia, ¿no? ¿Por qué me preguntás eso? Porque se miran de una forma especial. No sé, veníamos en el auto y era la situación como un poco tensa abajo también y me parece que es porque tuvieron algo ustedes. No, no nos miramos de ninguna forma. No sé de qué forma nos miramos. Como dos personas que tienen una historia. La verdad que, mirá, te digo, tuvimos una... ¿Puedo usar esto? Sí. Sí, con Vico la verdad que sí, tuvimos una historia que es fuerte, que es intensa, que tiene que ver con que nada, somos policías, nos acompañamos en muchos momentos de la vida y lo quiero, es mi amigo. Eso. ¿Y por qué te fuiste cuando él más te precisaba? Mira, yo hace tantos años que trabajo con gente que no se anima a aceptar lo que siente, que creo que tengo un poco de experiencia en esto y me parece que vos y él tuvieron una historia fuerte. Que vos te fuiste seguramente porque había algo que no podías superar y ahora volviste no solamente para ayudarlo, sino también para ver qué te pasaba con él, a ver si lo podías recuperar. No, no vine a recuperar. ¿A él? No, no vine a recuperar a nadie, no, nada que ver. ¿Seguro? No, yo tengo una historia con Fabián y estoy segura de la historia que tengo con él y está todo bien y me encanta estar con Fabián. ¿Sí? 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 Bueno, 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 tal vez me equivoqué, no te lo tomes a mal para nada. No, no me lo tomo mal, no, pero te cuento lo que, lo que te siento. Bueno, bueno, yo te lo preguntaba porque, está bien, yo soy su sponsor y eso es la prioridad, pero también quería saber dónde estaba parada como, como mujer, porque me siento. Me siento bien con él, no sé, siento que tenemos afinidad, que como si lo conocieras hace mucho tiempo. Igual no estoy pensando nada, por Dios, su recuperación es lo primero, pero bueno, quería saber si había algo con vos todavía, pero ya está. No, 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 no te preocupes, dale, vamos, tengo un hambre. Sí, vamos a tomar algo. Vamos, dale. Y uno se preocupa por el trabajo, esas pavadas y lo que importa en realidad es tener a una chica que nos espere, encontrar a una mujer que nos cuide, que nos quiera, ¿no? Vos la encontraste a Martina. Claro, yo la tengo a Martina que es divina, que es un encanto de mujer, es buena madre, es compañera. Bueno, vos lo sabés, ustedes tuvieron algo, ¿no? ¿Te molesta hablar del tema? No. Mirá que lo entiendo perfecto si no querés hablar del tema. No, no me molesta, no me molesta para nada, porque Martina no forma parte de mi pasado, Martina forma parte de mi presente. Yo la voy a cuidar siempre, ¿me entendés? ¿Y qué sentís por ella? Por Martina siento un inmenso cariño. Yo la amo. Te felicito, entonces cuídala, porque sufrió mucho Martina. Garrido, después hinchausti. ¿Es un tono amenazante o algo así? No, para nada, yo no amenazo. ¿No? No. Entonces sumate. Porque vos también le hiciste sufrir. Mirá. Fabián. Martina es una persona muy importante en mi vida. Y estuvo presente en los momentos más difíciles. Así que voy a estar siempre para ella. Siempre la voy a cuidar. ¿Me entendés? De todo. Me alegro mucho. Igual, quedate tranquilo porque ahora para cuidarla estoy yo. Cuídala. Me alegra. Quiero que seas feliz. Si es por eso, quedate tranquilo porque desde que nos conocimos somos felices. Los dos. De verdad. Así que no te preocupes. Perdón. Tardamos mucho. Miren, qué linda la noche. Pero no sé qué tanto trabajo. Es hermosa cara lavada. Ya. ¿Es verdad? Me arreglo un poco nada más. Me arreglo un poco. Disculpen. ¿Quieren tomar algo más o desean pasar a comer? Ya, podemos comer, ¿no? Vamos, sí. ¿Vamos? Me sigo el agua. Dale. ¿Esto por ahí? ¿Sí, no? Por favor. No, por favor. Dale, dale. Insisto. Garrido, querido. Viniste al final. Es un gusto verte. No me quedaba otra cosa, Guillermo. Estuve haciendo memoria. Ah, revisando. Y tu balanza está desequilibrada. Pero te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque no te guardo rencor. Por eso. Porque estábamos en una guerra. Vos decidiste estar elevando contrario. Y pienso que lo que hiciste, lo hiciste porque... Era lo correcto. Ahora lo que quiero saber es si vos me guardás rencor a mí, porque en ese caso la cosa se complica. Yo ya te dije. Estaba con Peralta como podía estar con vos. Bien. ¿Y vos? ¿Puedo confiar en vos? No. La confianza la perdiste con el dedo que me sacaste. Me estoy preguntando a ella. Buena respuesta de todos modos, ¿eh? ¿Puedo confiar en vos? Usted es un asesino. Usted mató a mi papá y mató a Gastón. Usted es un asesino. Eso es el pasado. No podemos seguir atados al pasado. Hay que avanzar y les estoy proponiendo que lo hagamos juntos. No, es que yo con usted no voy a ir a ningún lado. Y no es el pasado. Porque es el presente, porque yo a mi papá lo extraño todos los días de mi vida. Bien. ¿Quiere vengar la muerte de tu papá? Agárrala. Agárrala. Ahí está. Dispará. Gisela, tranquila. Gisela. ¿Sí? ¿Sabes por qué no pudiste matarme, Gisela? Porque vos no podés estar segura de si fui yo el que mató a tu papá. Y ahora que te tengo delante, te lo digo mirándote a los ojos. No fui yo el que mató a tu papá. Palacio. Sí. Llévalo para que se den un baño y ofrecerle ropa porque... La peste. Hinchado, usted, por un momento pensé que le iba a disparar, ¿eh? No. Yo puedo estar un poco loco, pero... No soy boludo. Acá la única que estuvo a punto de morir fue ella. ¿Cómo sigue esto? Ay, Dios mío, ¿cómo es este pibe? Tenés un temita con la ansiedad, vos, ¿eh? Lo tenés que ver, eso. ¿Cómo sigue esto? Peralta ya está. Villa tiene que esperar. Ahora tengo una sola persona en mente. Una sola persona a la que amé. Y amo todavía. ¿Qué hacés vos acá a esta hora y con comida encima? Lucila, ¿podemos hablar bien? ¿Te puedo explicar este malentendido? Me gustaría que me diga ella qué pasa. Sí. A ver, me pareció que era una buena manera de agradecerle a él todo lo que estuvo haciendo por mí, nada más que eso. No te imagines cualquier cosa. Que no me imagine cualquier cosa, puedo pensar lo que quiera. Ustedes se piensan que yo soy tarada, ¿no? Que no me doy cuenta de lo que pasa acá. Lucila, Lucila, no tiene ningún sentido que te enojes con esta situación porque acá no pasa absolutamente nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo veo algo bastante claro. Bueno, es una mujer que viene a ver a un hombre con comida. Digo, el mensaje es bastante claro, ¿no? A ver, perdón. No, perdón. No quise molestarlos a ninguno de los dos, Lucila. Federico, discúlpenme. No sabía esta situación. Simplemente quería agradecerle a él lo que estuvo haciendo por mí. De verdad, yo les dejo el sushi. Me voy. Lo mejor que dijiste que te ibas. Perdón a los dos. Lo mejor. De verdad, perdón. Chao. Pero mirá, ¿cómo te pones? A ver, ¿podemos hablar como dos personas normales? Acá no pasó absolutamente nada. De verdad te digo, es un malentendido. Te quiero explicar, por favor. No le invitaste, seguro que no le invitaste. Yo no le invité, por supuesto que no le invité. A ver, no importa eso. Digo, Bárbara te viene persiguiendo hace un montón de tiempo. Se viene acercando y no son buenas intenciones las que tiene. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Me dejas darte explicaciones? Porque estamos tratando de construir algo. ¿Construir algo? Sí, sí, claro. ¿Esto es construir? ¿Damos un paso y retrocedemos 20? ¿Esto es construir en una relación? Lucila, yo... No, 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 no. A ver, no nos estamos entendiendo. Me parece que... Cada vez que intentamos... Empezar... Algo o estar juntos... Pasa algo. Es así. ¿Sabes qué pasa? No sé qué pasa. Yo te amo. Yo también. Yo también lo amo. Yo también. Pero una relación no se construye solamente con amor. Se necesita ser honesto, se necesita confianza. Si no, estamos perdidos. Ah, perdón. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que desconfías de mí? O sea, vos me estás tratando a mí de deshonesto. Eso sí me ofende. Eso sí me ofende. No, no, no. Eso me ofende. Porque claro que sí. Eso ofende y yo me siento muy mal con esta situación. Así que lo mejor va a decir que yo me voy a... ¿Pero qué situación? Pero estás viendo fantasmas. No, no, no. Sí, fantasmas. Por favor. No, no, no. No, no, no. Tío. Hola. Sí, soy yo. ¿Del penal? ¿De qué penal? ¿Pero usted tiene idea a qué hora es? Adelante. Gracias. ¿Cómo la pasaste? Bien. Bien. Real. Realmente bien. Me gustó conocerlo a Fabián, un poco más a Martina. Estuvo bien para mí. ¿Vos cómo la pasaste? Te vi tenso. ¿Real? Realmente. Me hubiera gustado más que fuéramos a comer los dos solos. Bueno, a mí también. Esa era la idea inicial. Pero vos también fuiste la idea de decir que... Nada, ¿por qué no vamos los cuatro? Sí, la cagué mal. A veces me pasa eso. No sé por qué digo y digo y después, bueno, pasan estas cosas. Bueno, podemos ir otro día. Solos. Voy a ir a buscar la llave de la camioneta y te voy a llevar a tu casa. No hace falta, ¿eh? No hace falta que me lleves. Puedo tomar un taxi o un remis. No. ¿Sí? No, soy un caballero. No voy a dejar que hagas eso. Bueno, yo soy una chica grande que se puede ir sola a la casa. No necesita que nadie la cuide. Acá estoy yo para cuidarte, no vos a mí. Bueno, pero yo estoy acostumbrado a cuidar. Soy eso, hago eso. A veces es bueno invertir los roles. Déjate cuidar. ¿Por vos? Por mí. ¿No te diste cuenta de que estoy haciendo eso? Sí. Sí. Y con eso alcanzaste. Hasta mañana. Descansar. Es un mareo que no puedo más. Basta, basta. ¿Más? No, basta. Basta, se acabó. No la tomo toda. A ver, tú no quise pedir alcohol estando, Vico. Adelante. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Es un tipo duro, ¿eh? ¿Duro, Vico? Sí. No, nada que ver. No, no es duro. Es sensible, súper sensible. Lo que pasa es que está pasando un mal momento con todo esto, con todo lo que le pasó. Entiendo, por eso dije, parece un tipo de... Pero miraba las botellas. Se ve que le cuesta, ¿eh? Sí, le cuesta. Ahora entendés por qué vine, ¿no? Siempre supe por qué viniste. Sos tan bueno. De verdad, sos tan bueno. No, 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 no. Decí perdona. Acá la única buena, acá sos vos. Vos te tomaste un avión, viniste a ver a tu amigo, acompañarlo, estar con él. Eso es ser buena persona. ¿Qué? Escúchame, muñeca. ¿Qué? ¿Qué planes tenés para ahora? No sé, ir a dormir con vos. ¿A dormir? Estoy pensando. Tengo algunos planes más para vos, además de dormir. Sí. Ay, 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 no puedo. Estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor. Ah, estoy mejor. Bueno, es que agarraron salir los cuatro, ¿no? Sí, hubiera sido un garrón. Este... Dentro de un año me va a parecer una locura lo que te estoy diciendo ahora, pero... ¿Qué pasas, qué? Que me gusta Sofía. Y eso hizo que no la pasara tan mal. No, no, no lo digo por Sofía, lo digo por Martina. ¿No? No, Martina ya rehizo su vida. ¿Qué? Martina está con... Ya rehizo su vida, digo, está feliz, se la ve feliz, se la ve enamorada, se la ve segura. Estoy contento por ella. Enamorada, segura, en diez minutos. Bueno, está bien, si vos lo decís, si vos lo decís, voy a hacer el bolso arriba. Escuchame. ¿Qué? ¿De verdad te vas a ir? Sí, 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 ya me siento mucho mejor. Estoy muy bien, muy bien. Por cierto, estoy muy bien, estoy recuperando, estoy para jugar. Juego el domingo, juego el domingo. Pero, ¿te vas a ir a la brigada? No, a la brigada todavía no, todavía no, pero quiero estar en casa, viste. No te podés quedar acá un rato más. ¿Acá? Sí, la verdad, Paco, es que yo pensé que estaba mucho mejor. La verdad, pensé que estaba mucho mejor, pero todo está pasando tan rápido. ¿Y si está que tú viste una recaída, hermano? Casi tengo, porque cuando llegamos ahí al restaurante, Fabián se pidió un vodka con naranja y se lo mandó y yo casi me muero. Se tomó medio litro de delante mío. Claro, claro. Se fueron al baño ellas y el tipo me lo tomó adelante, parecía a propósito. Digo, sos psiquiatra, date cuenta, tengo un problema, ya te lo contaron por atrás, pará, viste. Bueno, bueno, pero tampoco empezaste a suposar paranoico. No, no estoy en paranoico, te cuento lo que pasó. Yo te cuento lo que pasó. Si me permitís, que yo no soy psiquiatra, a duras penas, bueno, me pude recibir de poli, todo bien, y a mucho orgullo con eso, pero la verdad que a mí me parece que no es el tema del vodka, estás un poquito, si se quiere, por ahí, ¿no? Te lo digo con toda el alma, esto. Un poco celoso por el tema de ver a Martina con este muchacho, Diego, por ahí. ¿No te parece? No. No, no. Me parece que dentro de un año todo esto me va a parecer una locura, digo, es todo. Yo te puedo pedir que te quedes en casa unos días más, por favor, por mí. Dale. Ay, la puta que te va a pedir. 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 ¿Qué te va a pedir esta noche? Bien. ¿Bien? Sí. ¿En tu casa o en la de ella? La llevé a la casa y después me fui a mi casa. No, che, de verdad, te pregunto, ¿no? Si tenés ganas de salir a solas con Sofía, yo no tengo ningún problema, está todo bien por mí. Me alegra mucho. Igual ayer la pasamos bien o la pasamos mal. Estuvo todo bien. ¿Estuvo bien? Sí, todo bien. Ya saldré solo cuando salga solo, ¿no? Estuvo bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Cuando las minas van al baño juntas, siempre hablan. ¿Y? ¿De qué hablaron? Primero vos, de que hablaste con Fabián. Me cayó bien tu chico. Me pareció muy centrado. Me pareció un psiquiatra. Me pareció muy preparado, como especializado en... Sí, es centrado, sí. A mí también me cayó bien tu chica. No es mi chica. Ah, ¿no está saliendo? No. Ah, como estaban cenando juntos. Me pareció que estaban empezando algo, me pareció. No, todavía no estamos saliendo. Me hace bien. Me ayuda a ir paso a paso. Y, bueno, no estoy tomando, ¿no? Pero todavía no estamos saliendo. Bueno, ok. Entonces, Sofía, digamos, me cayó bien. Me pareció que es muy frontal, eso. Sí, 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 sí. Es muy frontal. Sí. Disculpenme. Acaban de encontrar el cuerpo de Santuccio flotando en el riacholo. Bárbara, ¿qué haces? Quiero hablar con vos. Muy apurada, de verdad. Tengo que ir a las 24. Pasaron cosas tremendas. Esperás un minuto nada más. No te voy a robar mucho tiempo. Necesito saber una cosa. ¿Qué querés? ¿Por qué fuiste a lo de Castro? Ay, no, no empecé con eso, de verdad. Necesito saberlo, nada más. Necesitá saber que fui a agradecerle porque me está ayudando, que me puso custodia porque estoy pasando por un momento tremendo. Eso es, nada más. Y todo el tiempo le tenés que agradecer porque no es la primera vez que vas. Digo, cada vez que voy a la oficina de Castro estás, me parece un poco raro. Lucina, Federico fue el único que no me dio la espalda. ¿Entendés? ¿Sabés qué pasa? Que yo sé cómo sos. Porque te conozco, porque sé las cosas que sos capaz de hacer. Bueno, entonces, si me conocés, no me rompas las pelotas. Y dejá de comportarte como una nena y hacete mujer de una vez por todas. Perfecto. Le agradezco mucho la noticia. Y ya sabe, siga manteniéndome al tanto de estas cuestiones. Adiós. ¡Palacios! Sí, señor. ¿Qué pasa? Vení. Quietito. Ni te muevas. Si no querés que te pase nada, no muevas un pelo. Mirá qué belleza. Dicen que con una leve presión, esta hoja es capaz de cortarte la cabeza. Siempre soñé con hacer kendo. Quieto. Quedate quieto. Dicen que si la usás bien, esta espada produce un corte perfecto, que la cabeza rueda limpita la belleza. Pero, señor, no entiendo. Yo no me mandé ninguna cagada, no hice nada. No, ya sé, cagón, ya sé. No, al contrario. Sorprendentemente, una te salió bien. ¿Qué te pedí anoche? Que vaya al lugar donde lo dejé a Santucho y lo libere. Y fue lo que hice. Me costó porque tenía mucho peso el cuerpo, pero hice eso. Ya sé que lo hiciste. Cagón, ya sé que lo hiciste. Santucho apareció flotando en el río, tal como yo te pedí. Bien, bueno. Me alegro, entonces. Ahora lo que yo no entiendo es por qué primero me pidió eso, que lo hunda, y después a las pocas horas que lo saque a flote de nuevo. No entiendo. Porque las cosas son cambiantes, palacios. ¿Sabés que el mierda de Peralta hizo un acuerdo con Castro anoche para mandarme preso? No. El sorete pensó que yo no me iba a enterar. Ahora le tiro el cadáver de Santucho encima y ese acuerdo se va al carajo. Capille. ¡Epa! Este frunce, ¿eh? Excelente. No se preocupe, señor juez. Hasta luego. Peralta accedió a hacer un acuerdo con nosotros para entregar a Inchausti. Está bien. Pero la prioridad ahora la tiene el asesinato de Santucho. Y yo tengo la sensación de que detrás de todo esto está Peralta. ¿Entendés? Bárbara, Bárbara, yo te entiendo. Pero escuchame vos a mí. Si en este momento a Peralta le abren otra causa, se nos cae el acuerdo para que entregue a Inchausti. Y estamos tan cerca. Ya lo tenemos agarrado a Inchausti, se nos cae y cagamos. ¿Entendés lo que te pido? Por favor, yo te ayude a vos a ayudarme a mí. Yo entiendo perfectamente tu necesidad de meter preso a Inchausti. Está clarísimo. Yo también lo quiero. Ahora, en este momento el foco yo lo tengo puesto en que asesinaron a un colega. Está bien. Asesinaron a un amigo mío. Está bien, está bien. No entiendo. Sí, está bien. Entonces yo voy a hacer lo posible para demorar el pacto este que tengo para que no se arruine con Peralta. Pero necesito resolver esto ya. ¿Tenés una sala para que yo empiece con la declaración? Está librada de acá al lado. Es un momento de mierda este. Está claro. Pero necesito pedirte perdón por la noche. No te quise arruinar absolutamente nada con la señora. Joder, Bárbara, no te preocupes. No arruinaste nada. Vico, ¿cómo estás? ¿Eh? Recibí tu mensaje. Contame. ¿Cómo estás? Como el culo. Bueno, ¿tomaste? Como el culo. No, vi una botella y me cuesta mucho. Bueno, pero me llamaste y acá estoy y no tomaste. Sí, pero desde la noche me está costando mucho, mucho. Vi una botella y me quería salir a comprar 20 botellas y tomarla. Sí, eso es lo normal. Vas a seguir sintiendo esto mucho tiempo más. ¿Qué está pasando? No puedo creer. Estoy pensando todo el tiempo que estoy mejor, que estoy mejor. No estoy un carajo mejor. Me quiero morir. Estás mejor. Estás mejor. Estás mucho mejor. Llevas tres días sobrio. Esto no se supera. Tres días de mierda. Sobrio. Llevo. Sí. ¿Y qué es un lo? Tenés que ir paso a paso. Esto se va controlando paso a paso y lo venís haciendo bien. Estoy muy lejos de estar al 100%. Y cuando pienso que estoy acercándome para estar bien, resulta que estoy en el fondo del mar. A ver, Sofía. Mirá, yo te voy a decir. Hay un montón de gente que lleva años para reconocer su problema. Y vos ya lo hiciste. Hiciste el primer paso. Yo tomé dos meses. No soy un alcohólico. No, no vayas para atrás. No vayas para atrás. Sí. Estás siendo alcohólico y vas a seguir siéndolo porque no se supera. Se controla. ¿Eh? Y acá estoy yo con vos. Vamos a festejar que hace tres días que no tomás. ¿Sí? ¿Sí? Y que me llamaste por teléfono cuando estabas tentado y que no tomaste. Eso es lo importante y lo que te va a sacar. Vamos a comer solos, ¿crees? Esta vez solos. ¿Dale? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traen a Peralta a declarar. Peralta es el asesino. Sí, sí. Sí. Ya sé quién es Peralta, sé quién es Hinchauti, sé quién es un todo. Hinchauti. Está bien. Bueno. Yo quiero agarrar a Hinchauti. Necesito agarrar a Hinchauti. Ya lo vas a agarrar. Me quedo acá con vos. Pobre Santucho. Pagar con su vida, igual que Paula, igual que Sebastián, igual que cada una de la gente que se codió con este hijo de puta de Hinchauti. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, en este momento Amanda se está ocupando de todas las pruebas de lo de Santucho y la policía científica le está haciendo la autopsia. Pero señor, no van a encontrar un carajo. Si ya lo saben. Digo, a Santucho lo mataron en otro lado y lo tiraron en el riachuelo. A ver, o soy el único que piensa que alguien está fraguando todas las pruebas todo el tiempo que no nos dejan llegar. A ver, el asesinato de Santucho tiene que ser aclarado, Pico. Sí o sí. Bueno, está bien, pero antes tenemos que aclarar quién es el hijo de puta que está sobre todo esto que... Buenas tardes. Me enteré de que apareció sin vida el cuerpo de Santucho. Terrible noticia. No hace falta que sobreactúe la preocupación, Hinchauti. No estoy sobreactuando nada, Castro. Santucho era un hombre de mi confianza, un colaborador y era mi abogado. Vine porque tengo pruebas de que Peralta es el responsable de su muerte. Si tiene pruebas va a la fiscalía y las presenta. Las voy a presentar en su debido momento. Aquí está el detenido para la indagatoria, comis. Perfecto. Ah, hablando del rey de Roma. De Cayo Bruto, en realidad, el traidor. Qué bárbaro. Ya te soltaron. A mí nadie me suelta, Peralta. Soy un hombre libre y puedo andar por donde se me dé la puta gana. Tengo entendido que no es tu caso. Sí. No sé cómo ni cuándo, pero te voy a matar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Escucharon cómo mataste a Santucho? Tomen nota, por favor, de la amenaza que acabo de recibir. Te vas a enterrar con tu propia lengua, Peralta, como las almejas. Seguís siendo un primate. ¿Qué hablas antes de pensar? Acá hay que tener que estar presos. Llévenselo. Llévenselo. Vamos. Inchausti. Inchausti, no perdamos más el tiempo. Le pido, tenemos un día muy complicado. Retírese, si no quiere que lo saquemos por la fuerza. Vine a presenciar la declaración de la basura que mató a mi hija. Y a un colaborador mío. Tengo derecho a eso. No tenés derecho a un carajo. Te vas de acá. ¡Para! ¡Mierda! ¿Qué pasa, Villán? Seguí. ¿Vos también me vas a amenazar? ¿Crees que sí? Vico, Vico, se puede calmar. ¿Eh? Se puede calmar, por favor. Inchausti, retírese. Retírese ya. Quédese tranquilo, Castro. Intercambio un par de palabras con una antigua amiga y me retiro. Vos no vas a intercambiar un carajo. Un gusto volver a verte, Martina. Seguís tan linda como siempre. ¿Me escuchaste lo que te dije? Yo sé dónde encontrarte, Villá. Vos sos el germen primario de todos mis males y te voy a eliminar como a la peste. Acá estoy, ¿viste? Y voy a seguir estando. Y voy a seguir fumando a vanos durante mucho tiempo después de que vos estés cuatro metros bajo tierra. Anoten esto si quieren. Esta sí, fue una amenaza. Me hace bien saber que le hago tan mal a este hijo de puta. ¿Qué vas a hacer? Voy a contar la verdad. ¡Ey! Encontraron a Gastón en el riachuelo. Uy, la puta que está aquí. Todos los medios están diciendo que fue Peralta, pero yo sé que fue en Chauti. No, hizo los de siempre este tipo. Mati después responsabilizó a otro. Sí, obvio, lo mismo que hizo con mi viejo. Alguien lo tiene que frenar a este hijo de puta. ¿Y pero qué? ¿Vas a hacer vos esa? A ver si se te mete en la cabeza. En esta guerra no entras. Si no entras, ¿lo entendés? Lo mejor que podemos hacer nosotros es quedarnos en el molde, pasar desapercibido. ¡Ah, buenísimo! Por un tiempo hasta que se pase esto. Sí, después... ¡Está culado, es prófugos de por vida! Y a ver, ¿qué querés? ¿Que te corten un dedo vos también? ¿Eso? ¿A mí qué me importa que me corten un dedo si eso sirve para que este hijo de puta vaya preso? A ver si se te mete en la cabeza, nena. No entras en esta guerra, ¿lo entendés? Este tipo hace lo que quiere y después está libre. Gastón no le importa a nadie. Es un pelotudo. No importa. No hablas así porque no mató a tu viejo. Mira, Gise, odio tener que decirte esto. Pero vas a tener que decidir de qué lado estás. ¿Sabés? Si Chao te cae, tu hermano me hace caer a mí también. ¿Entendés? Me odia. Vas a tener que decidir. Ay, qué tío. Hay evidencia que dice que vos, Peralta, mataste a Santucho. Nosotros a Santucho lo encontramos en el río. Lo que queremos saber es dónde lo mataste. Yo no lo maté. Ese muerto no es mío. ¿Entonces quién fue? Chaque sus propias conclusiones, doctora. Yo estoy acá con una acusación que de probarse me manda a preso para el resto de mi vida. ¿Para qué lo iba a matar a Santucho? Por la guerra que tenés con Inchausti. Santucho era un peón. Le sirve el muerto a más Inchausti que a mí. Santucho era la persona que estaba preparando Inchausti para ocupar tu lugar. Y por eso vos, Sorete, lo mataste igual que mataste a Pablo. Por favor. ¿Pero qué le vas a proteger los derechos constitucionales a Tez, Sorete? No, te voy a decir que evidentemente en este lugar a la única que le puede importar quién mató a Santucho es a mí. No arruines el procedimiento. Ok. El arma que presentaron como prueba tiene su nombre y coincide perfectamente con la bala que le sacaron a Santucho. El arma es mía, pero yo no lo maté. ¿Quién carajo no lo maté? Ya me lo cruza a mierda. Este tipo le podés presentar un video donde lo ves matando a Santucho y te lo va a seguir negando a muerte. Por favor. ¿A quién estás cuidando? A vos te estoy cuidando. Bueno, a mí no me cuides más y cuídalo a este Sorete que es el único que tiene un problema acá adentro. Y ya. El trato no era este, ¿eh? El trato era que yo hablaba y ustedes se ocupaban de Inchausti. Pero por lo que sé, está libre. Inchausti lo está acusando a usted, Peralta, y hay pruebas que lo incriminan. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Las veces que quiera. Y yo le voy a contestar siempre lo mismo. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque tengo la coartada perfecta. Yo estaba preso cuando Santucho murió. Permiso. Tengo los resultados de la autopsia. ¿Se sabe cómo fue? Nada. No pude averiguar ni fecha ni hora del deceso. El riachuelo está demasiado contaminado y me distorsiona los resultados. ¡Oh! ¿A qué no sabés a quién se le acaba de caer la coartada de la mierda? A Santucho lo mató Inchausti. Me lo tira a mí para romper el trato que tenía con ustedes. Sin la obra de la muerte de Santucho y con pruebas que lo incriminan, Peralta, usted es el único sospechoso. Perdón, fiscal. ¿Esto es oficial? Sí. Te vas a pudrir en la cárcel, pelotudo. Y yo estoy muy contento por eso. ¿Me escuchaste lo que te dije? Forro. Estoy cansado de estar sintiendo que intercedemos en una guerra entre dos mafiosos de unión. Escuchame, Peralta está diciendo la verdad. ¿Cómo sabes? Porque lo conozco, porque lo leo como te leo a vos. Así que le dices a mí. Que tenés que estar tranquilo. Y cuando estás tranquilo, sacás lo mejor de vos. Eso. Bueno, ¿sabés cuándo voy a estar tranquilo? Cuando este sorete y el otro estén presos o seis metros bajo tierra. Ahí voy a estar tranquilo, Martina. Voy a comer helado ahí. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Bueno, tenemos un testigo ahí que vive cerca del riachuelo. Dice que vive un C, algo como una especie de cuerpo que tiraba en el río ahí. Así que no sé, vamos a ver. ¿En serio? Yo me encargo. Vos, Evita, podrías ver el tema del vendero ambulante, ¿no? No sé. Bueno, la verdad es que me quedé con lo del riachuelo. Me parece bastante grave. Igualmente yo no... Ahora no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Tengo que ir a ver a Paco porque ya le dije. Entonces... Ah, eh... Está bien, pero yo no puedo solo, ¿eh? No, no, pero van... Ve, van los chicos. No, no, yo no puedo. Yo quedé con Mili por el tema del nene, viste, la obra social y todo. Me encuentro con ella. ¿Pero no lo podés hacer después? Y no podés hacer vos las cosas después, no sé. Bueno, chico, 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 no nos peleemos. No, 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 no. Mili, arreglarlo. Lo hago yo, lo hago yo. Sí, sí, lo hago yo. De verdad, chico, sí, sí. No, por favor. Permiso. Hola, amor. Sí, te llamaba para hacerte acordar lo de la obra social. Eh, sí. Eh, mirá, salió un caso importante. Me pidieron que yo haga el interrogatorio. No, no, no sé. ¿Lo podemos dejar para otro día? ¿Cómo? ¿Pero no habíamos quedado en eso? Sí, habíamos quedado en eso. Lo que pasa es que yo trabajo en una brigada y la verdad que no puedo manejar mis horarios. O sea, hago lo que puedo. Bueno, y veo que tus prioridades tampoco, ¿no? Eh, no podés ir vos sola. No, si no, no te estaría llamando. Perdoname, pero no, no, no me puedo ir de laburo. No, no puedo zafar hoy. Perdoname. Mili, perdona. Ok, dale. Besito. Chau. Pero puede ser posible, puede ser. A ver si se enoja el día que estoy laburando. No me estoy rascando, viejo. Y encima se enoja conmigo. Y un poquito de razón tiene, ¿no? ¿Qué pasa? No, las minas son así igual, tranquilo. ¿Sabés qué? Voy a laburar, después voy a tomar. Peralta está diciendo la verdad. ¿Cómo sabe? Porque lo conozco, porque lo leo como te leo vos. A Santucho lo mató, un chausti. Y me lo tira a mí para romper el trato que tenía con ustedes. Y ya. Bájalo. Bájalo. Una pena. Acababa de cambiar la cerradura. Así que los invito a retirarse de mi domicilio o hago una denuncia por allanamiento indebido. Y llévate también a tu hermana o la denuncio a ella, además. No voy a volver a casa. Ya te lo dije. No me vas a convencer. Basta. No te estoy llamando para eso. Escuchame bien lo que te quiero preguntar. El otro día, cuando te fui a buscar a lo de un chausti, de casualidad, ¿vos no lo viste a Santucho ahí? No, no sé. No, no sé, porque estaba nerviosa. Estaba muy nerviosa. Me encerré en el baño. No, no, no vi nada. Te estoy haciendo una pregunta y para mí es muy importante que me respondas. ¿Estaba ahí Gastón, sí o no? Sí, lo vi. Gastón estaba en lo de un chausti. Sí. Permiso. ¿Querías hablar conmigo? Sí. Siéntate, por favor. Sí. ¿Qué pasó? Lucila, lo que quiero es dejar bien claro el asunto de Barbara Díaz. Bueno, ya está. Eso ya está claro. No, no, no. Me parece que no hay que hablar más sobre ese tema. Ya está, no. Ya está terminado. Yo siento que no está terminado, ¿sabes? Yo siento que quedaron cosas. Entonces, te pido, por favor, escucharme bien lo que te voy a decir. Con la doctora Bárbara Díaz no pasa absolutamente nada, ¿sabes por qué? Porque a mí ella no me interesa. ¿Te queda claro ahora? Sí, me queda claro. Y te creo. Pero me cuesta confiar en Bárbara. Eso me pasa. ¿Pero qué importa a ella? No importa a Bárbara. Acá lo que importamos somos vos y yo. Ella no me interesa. ¿En serio? Sí, ya lo sé, pero todo el tiempo pasa algo. Sí. Todo el tiempo. Pero yo te elijo a vos. Ya sé. Yo te elijo a vos. Esto quiero que entiendas, Lucila, de verdad. A mí, la única persona que me interesa en el mundo sos vos. Y si necesitas alguna prueba más, que te decímela y yo lo hago. No, 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 es que no es eso. Es que me pasa que siento que cada vez que intentamos algo, ¿no? Se interrumpe, como que no están las cosas tan bien. Y no sé si se puede construir algo en serio. Qué divina sos. Escuchame, de verdad. La vida, el mundo real, tiene esos problemas. Vos lo sabés. Y los problemas los tenemos que tratar de sortear entre los dos. ¿Entendés? Y tratar de defendernos entre los dos, espalda con la espalda. Entonces esto va a pasar siempre. Pero tenemos que saber afrontarlos. ¿Eh? No tengas miedo. No, no. Tenés razón, perdóname. Siempre con estos planteos... ¿Qué? Perdón, perdón. No, no me pidas perdón. Basta, perdón. Te lo pido, por favor. ¿Eh? ¿Podemos estar bien? Sí. ¿Me prometes? ¿Sí? ¿De verdad? Mira, qué divina sos. ¿Cuándo te sorprende? ¿De verdad? Vas a estar muy bien. Sí. Te amo. Yo también. Sí, bueno, igual, nada, yo ya entregué mi parte, así que no sé, fijate qué le podés decir vos a ella. Sí, 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 vos tranquila, dale. Dale, te mando un beso. Chau. Mili, ¿qué te... Mili? Mili, ¿qué pasa? Me siento muy mala. ¿Querés que vayamos al médico? Te acompaño al... No, 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 no. Es que me... ¿Qué? Me siento como ahogada, como una presión, como... Bueno, pará. Tranquila. No. Yo no sé si estoy preparada para ser mamá. Sí. Te juro que no, 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 es mucha presión, es como tener un hijo, ¿entendés? Es como que alguien dependa de mí, me da mucho miedo. Y no, no, no puedo, no. Siento que no estoy preparada, me siento muy sola también. No, no, sola. Tenés a toda tu familia, me tenés a mí, me tenés a este hijo, tenés a Juaco. Juaco, Juaco que está laburando y no me da bola. Bueno, pero agradecés que está laburando y no tenés que laburar vos, Mili, no sé. No, no, pero yo esto que estoy hablando como lo debería hablar con él, ¿entendés? Si el chabón está laburando y hace guía extra. Hola. Perdón, perdón que interrumpa, justo... ¿Qué haces vos acá? Vengo a traerte un papel que me pidió Juaco que te traiga. Hola, hola. ¿Qué te pidió Juaco? ¿De qué? ¿Un papel de qué? No, un papel que me pidió Juaco de una... de la obra social. Les hice un trámite por internet y te vino el cáncer. Perdón, ¿y Juaco te pidió que lo traigas? Sí, porque él está trabajando. ¿Por qué no le pedís a Juaco que me lo traiga él? Él es el papá de mi hijo. Pero, mirá que... Perdón, Al, estábamos, viste, con todo, olvídate. Ya está, quedá tranquilo. ¡Pará! ¡Pará! ¡Mostrame las dos manos! ¡Mostrame las dos manos! Quedate ahí quietito porque te pongo. Vos bajate. Quietito porque te pongo, ¿eh? Las manos. ¿Qué pasa? Las manos y ya. ¿Qué es este abuso de poder? ¿Sacás un arma en la mitad de la calle? Estás loco, estás perdiendo los estribos, parece. Vos mataste a Santucho. Andás tirando cuerpos en el río. Y le querés cargar el muerto a otro. Las pruebas conducen a Peralta, no a mí. Las pruebas que presentaste vos. ¿Y qué más tenés en mi contra? A ver, ¿tenés un testigo? Por ahora sé que lo mataste vos. Y voy a encontrar las pruebas. ¿Y por qué te importás tanto, Santucho? Vos no lo querías muerto también. Era tu competidor. No era mi competidor. Ni siquiera me importaba. Y no lo querías muerto. Pero a vos sí te importaba. Y lo mataste. Es una conclusión posible. Lástima que no sea verdad. Yo no lo maté. La única verdad, Inchausti, es que vos lo mataste. Es que yo lo voy a probar. Y que me vas a ver venir. Cuando cometas un error, pises en falso, te voy a tener agarrado de las pelotas. Y fijate, vos siempre sabés a dónde estoy yo. Yo también sé dónde vos estás. Tomalo como una amenaza. No tú ni nadie pudo conmigo. Solo el destino supo quebrarme. No tú ni nadie pudo conmigo. Solo el destino supo quebrarme. Yo me siento muy bien con vos. Me gusta ser tu sponsor, pero también siento que vos me ayudás a mí. Aunque no lo creas. No sé, me parece como que tenemos mucha confianza, que nos conocemos de siempre. Y me gusta. ¿Qué mierda estabas haciendo con mi novia? Un poco. Decirle, dale. ¡No estaba haciendo nada! ¡Habla! Yo no soy un subordinado tuyo. Te estás equivocando. Y ella tampoco. Además, podrías dejarla decidir un poco, ¿no? No, para, 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 para. ¿Qué? 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 No, 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 es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Es cualquier cosa, Paco, de verdad. Estuve pensando con el embarazo de mi hermana y con ese bebé hermoso que viene en camino que me gustaría a mí tener una familia. Tener muchos hijos me gustaría. Y... Quiero que vos seas el papá de mis hijos. ¿Qué te pasa con esa privada? ¿Qué mierda te pasa, Lucero? Gisela no es más que una compañera de trabajo. Y yo siempre defiendo a mi gente. Me encantaría creerte, Lucero, pero me cuesta. Esta semana me dio, soy objecido desde la cuna. ¿Qué me estás hablando? Y yo me dejo llamar por las cataratas. ¿Qué vas a hacer? Ya está, ya estoy jugando. Y tengo que... Y vos no me... Y yo te adoro, te adoro y te lo digo de corazón. Pero tenés que salir de esto, hermano. ¿Qué mierda pasa? ¿Por qué sigue vivo Peralta? Ayer casi hace un arreglo de la 24. ¿Me escuchás? Está tarde. Le prometo que está bien matando. No, no me lo prometas. Hacelo. Está. Y acordate de filmarlo, ¿eh? ¿Tenés el teléfono que yo te di? Bien. Quiero verle los ojos antes de morir a ese reverendo hijo de remil puta. No me quiero privar... de ese placer, ¿eh? ¿Estamos? Y plata vamos a necesitar más. ¿Para qué más? Para estar seguros. Estar seguros es caro, ¿entendés? ¿Y de dónde sacamos más? No sé. No sé. No sé de dónde vamos a sacar más. Para empezar vamos a quedarnos con algunos vueltos nosotros. Ah, buenísimo. No, ¿vos querés terminar como Gastón? Porque si en Chauhti se entera, vos terminás como Gastón. Yo quiero que sepas que vas a estar toda la vida conmigo, ¿sabés? Toda la vida, toda la vida. En el mismo lugar. Pero... Yo puedo hacer dos cosas. O me muero. O avanzo dos pasitos. Let's do it. I'll see you in the next episode. All right. Bye. 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 Gracias por ver el video.